Marginal Media es un pedófilo. Y no es que lo diga yo, cuidado, lo decís vosotros mismos, el público, el pueblo, la masa, con vuestra sabiduría en natural. Vamos, que Marginal Media es un pedófilo, se sabe de siempre. Oye, no es nuevo esto, yo simplemente, aquí en mi afán justiciero de velar por el bien de la comunidad, os traigo la prueba definitiva de que Santi, no voy a mencionar su nombre completo porque no vale la pena, este es un hombre viejo baboso, yo nunca he leído un mensaje entero suyo, ni he visto, por supuesto, un vídeo suyo de ningún tipo... Es una rata cobarde, mentiroso, hipócrita, falso, en fin, que yo lo que os traigo aquí es directamente la prueba de que este Marginal Media es un pedófilo. La prueba, ojo, la prueba, la prueba, que esta vez ni siquiera vengo a pediros ayuda, os traigo directamente la prueba, y os recuerdo que ya he cazado a dos Santiago en el mismo mes para que veáis cómo me esfuerzo por asegurar que aquí en mi reino, aquí en YouTube, reina el respeto y la cordialidad que yo me encargo de imponer y... Bueno, a lo que voy, a lo que voy. Que tengo aquí unas imágenes que la prima del novio de un amigo, de otro amigo mío, pues me ha pasado, y son imágenes inéditas, inéditas, como todo lo que hago, que viene de ninguna parte, inéditas son imágenes del propio Santi que muestran definitivamente que es un pedófilo. Y cuando digo inéditas, estas son imágenes que las podéis buscar el propio Santi Marginal Media, este idiota repugnante marica victimista que tiene los órganos podridos y al que le voy a arrastrar yo como un perro por aquí hasta terminar me ando en su tumba. Este no tiene estas imágenes, podéis comprobarlo por ninguno de los 3.000 vídeos que tiene por ahí en su propia network, porque resulta que este pedófilo puto victimista, sí, tiene una network, yo no la tengo, pero bueno, pero bueno. Y digo, bueno, yo cuando digo que no las tiene por ahí, sé que no las tiene, pero yo ya digo que yo no he visto un vídeo entero suyo nunca, porque no vale la pena, ni se te ocurra. No quieres perder tu tiempo así. Bueno, pues estas imágenes son inéditas y muestran definitivamente como este idiota perdedor busca fama hipócrita mentirosa, pues se dedica en sus tiempos libres a dar rienda suelta a esa sexualidad mórbida que él tiene de, y que muestra que es un pedófilo, vamos, que le gustan la carne fresca y la gente joven. Vamos a ver esas imágenes de este viejo baboso, viejo baboso, marginal media en todo su esplendor, pedófilo, que yo no es que lo diga yo, que ya ves que es que está por ahí, siempre ha estado, se sabe de siempre, esto es algo que si buscas en el internet y pones un hombre te va a aparecer inmediatamente lo pedófilo que es. Este hombre, este hombre es un pedófilo, y mira, y aquí ya sabes que la ley argentina me, por decir estas cosas, a mí no va a hacer nada, jeje, yo vivo aquí como Dios, digo como Dross, perdón, perdón, como Dross. Vamos con las imágenes de marginal media, el pedófilo. Aquí mismo, hace un par de noches, había un grupo de delfines, tan cerca que parecía que podías saltar y montarte a caballito encima de ellos. Y lo que estaban haciendo, eran acorralando un banco de peces, un grupo de peces. Bueno, bueno, no le escuches, ni le escuches, este es un vídeo típico de él, ni se te ocurra escucharle. Tú te tapas los oídos y solo concéntrate en su cara y te repites 20 veces, viejo baboso, viejo baboso, viejo baboso. Porque lo que hace él es pretender hablar de algo que puede interesarte para luego mostrarte esas imágenes asquerosas de menores de edad que dan rienda suelta a sus instintos pedófilos. Mira, 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 lo que te están mostrando aquí, eh, son unos jóvenes tan, tan, tan niños que ni siquiera se ven bien. Pero el pedófilo repugnante vuelve el otro día a perseguir y ocultar dentro de su coche, firma sin permiso, a toda esta familia numerosa de seres infantiles que desnudos descansan junto a un río. ¿Le pidió el permiso a sus padres? No. Yo soy el padre de uno de estos patitos y le rompo la cara a este viejo baboso, hombre. Pero mirad, 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 mirad todavía lo que sigue. Porque es que estos patitos son muy chicos para tener sexo con cualquier humano, por muy pequeño que sea el miembro de Santi, eh. Que nadie vaya, por favor, a reparar aquí que cada vez que yo quiero atacar a alguien, diga que esa persona tiene una polla chiquitita. Que nadie presta atención a eso porque yo no soy un niño de 13 años, yo ya tengo mi edad. En fin, en fin, este viejo baboso de Marginal Media, eh, espera pacientemente, día tras día, hasta que estos alevines crezcan un poquito más para regresar. Y regresa y vuelve a por ellos cuando están en la flor de su adolescencia. ¿Qué otra motivación puede guiar este viejo baboso, refugnante y asqueroso a filmar un grupo de patos adolescentes en medio de la noche? ¿No es esto un delito claro de pedofilia con las garabantes de premeditación y nocturnidad? Colgar a este viejo baboso, a la hoguera, Marginal Media, a la hoguera que le quemen, hijo del coño de su madre. Que me ha sacado a mí del sueño de mi octubre eterno para que yo, el gran Ross, el mismísimo, el periodista que debería estar haciendo blogs sobre las miles de fascinantes historias que ocurren en el mundo, en lugar de eso estoy ahora hablando de este viejo baboso, con sus órganos podridos, al que voy a arrastrar como un perro salchicha y sobre cuya, sobre, 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 cuya tumba voy a mear, 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 el día que logre emigrar a Australia. Mirad, que le deis, que le deis pulgar hacia abajo, a este, a todo lo que haga, y que le hostigáis, y que le hostigáis, y que le hostigáis, y ir ahí, y todos los días a decirle, a decirle que me llame, que me llame, que tiene mi número de teléfono, que, por favor, me llame. A ver, mi hijo, mi amor, yo sé, que perrofilo es. No era mal que me ha sacado de eso. A ver, mi hijo. A ver, mi hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!